Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Desde ahora, escucharás la combinación perfecta entre opinión e información. Esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin rellenos y solo lo que importa. Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Muy buenos días. Esto es El Mañanero por La Bacana 105.7. Hoy transmitiendo directamente desde el estudio de Credimax Sports aquí en la ciudad de Orlando. Gracias a Dios por permitirnos un día más. Gracias a Dios que nos permite abrir los ojos y estar aquí para todos ustedes para llevarle humor y educación hasta las nueve y piquito de la mañana. Gracias a TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Inverte TGM con la garantía de Refri Parts. Les traemos Los Deportes con Víctor Valga Boletriz. ¡El líder! ¡El líder! ¡Espérate! Un refuerzo. Un refuerzo trajimos hoy. No hace falta porque es Boletriz muy duro. Y esta maravilla. Muy bien, buen día, hermano. Gracias. Buen día. Boli, si vamos a hacer problemas aquí en Orlando, vamos a hacer los otros cinco. No, 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 no. Gracias a nuestros amigos de Deporte. Deporte, Deporte. ¿Cómo tuviste? Muy malo. Mira, gracias a nuestros amigos de Solar Max también que nos tienen aquí. Nuestros amigos de Solar Max. Si usted quiere paneles solares aquí, dejar de pagar energía eléctrica para siempre. Solar Max. Solar Max 646-828-6000. 646-828-6000. Solar Max. Adelante, Boletriz. Mira, yo le traje. Luisí me hizo una comienda. Me dijo algo que yo me sorprendí. Así como fue el jueves, la semana pasada. Gracias, no Dios. Y jugadores. Y le traje el trabajito, muchachos. Jugadores que suman mil. Me explico. Mil significa home run y bases robadas. La suma de los home runes que ha conectado y las bases robadas que se robaron en un solo jugador. El número uno es Ricky Henderson. Con 1.400 bases robadas y 295 home runes. 1.698 entre los dos. Pero oye esto, muchos de esos home runes fue abriendo juegos. Eso es así. Mucho. Porque hay que recordar que Ricky Henderson, que jugó de Oakland. Su mayor. Su mayor. Su época dorada. Su época dorada. Tiene, creo que. Fue mejor en Oakland que los Yankees. Creo que tiene el récord. Claro. Creo que tiene el récord de más home runes abriendo juegos. Sí, sí, 81. Yo creo que. Yo creo que lo tiene el récord. Y entonces Ricky Henderson solo pasa de los mil. Nada más en la base robada. Exacto. Pero es que Ricky Henderson en Oakland era una estrella. Él cuando llega a los Yankees ya estaba en una putra de mirada de su carrera. Que ya Oakland tenía un Kenny Lofton. Creo que fue el siguiente. Pero tú sabes que hay jugadores. Como que. Lo subestiman. Porque. La posteridad no le ha dado a Ricky Henderson el lugar que merece. Tú mencionas 20 peloteros y no mencionas a Ricky Henderson entre los mejores de la historia. Maestro. Lo que pasa es que influye mucho lo que tú haces como fortaleza dentro de tu carrera. Por más que una gente robe base. Cuando usted menciona a Ricky Henderson y menciona a Tony Wynn. La balanza se va por Tony Wynn. ¿Por qué? Porque bateaba. Y no fue mejor pelotero. No fue mejor pelotero. Incluso cuando tú. Eso es tan así. Que tú mencionas por ejemplo el caso Tony Wynn. Un excelente bateador. Y cuando tú le paras cualquier jugador de muchos cuadrangulares se lo traga a mí. Tú le mencionas a Samy Sosa y te olvida de Tony Wynn. ¿Por qué? Porque es en la escalada. Yo le decía el caso de Arrae. Arrae es un buen pelotero. Pero es difícil que se junte con mucho dinero porque no da cuadrangulares. 12 millones de dólares. Te voy a mencionar a uno para darle fuerza a tu teoría. La gente no menciona a Dave Parker. Exacto. Dave Parker que fue de los piratas de Peebles. Creo que ganó dos o tres títulos de bateo. Nadie lo menciona. Nadie. Porque lo que dice el nagüero. El honrón es el que llama la atención. Sí, mata todo y hay que tener dinero. Oigan esto. Barry Bond. 762 honrones. Y 514 bases robadas. Yo creo que suma 1.276. Es el más parejo de todos. Sin saber que los otros. Y lo más difícil. Porque dio muchos honrones. Y se robó muchas bases. Y se robó muchas bases. Y se robó muchas bases. Y en el son que dio menos de 300 honrones. Pero robó mil bases. Pero ahí entra Barry Bond en los récords irrompibles. Exacto. Nadie vuelve a dar 700 honrones y se roba 500 bases. Nadie, nadie, nadie. Porque el béisbol moderno están cuidando mucho a los honroneros de que no se lesione. Exacto. En el corrido de la base. Incluso en posiciones, maestro. Si usted se fija, si todos los equipos de Grandes Ligas pudieran tener o bateador designado o un primera base, a un honronero lo mantuviera ahí. Claro. Porque, bueno, hablábamos ahorita fuera del aire en el caso de Tati y de otros peloteros. ¿Cómo le han ido frenando el juego alegre? Porque el dueño del negocio dice, sí, ese juego es muy bonito. Pero yo estoy invirtiendo un dineral, una fortuna en ti. Y en un juego alegre de un robo de base de un triple, usted me puede lesionar. Ahora, yo tengo una creencia, Boletri. Y es que el pelotero que más rinde es el pelotero que tiene poder y velocidad. Tú te pones a ver un juego de pelota normal y un tipo con velocidad da un hit. Fernando Tati. Fernando Tati da un hit. Y Soto da un hit. Sí, pero Soto no es rápido. El segundo, el que batea después de Fernando Tati, da otro hit. Fernando Tati se mete a tercero. Sí, sí, sí. Allá hay una base de atrás. Soto se queda en segunda. Acuña. Son cosas que tú la vas viendo y vas viendo el rendimiento en el juego. Y fácilmente te adquiere cuatro o cinco bases más. Que son de las cosas. Por eso yo digo, los juegos, nada más no vean el box score. El box score no dice lo que pasó en el juego. Ustedes tienen que ver los juegos para saber lo que pasó. Por eso siempre recuerdo a Eric Davis. Que fue una subestrella del equipo de Cincinnati. Era un tipo extremadamente rápido. Coger y velocidad. Muy buena defensa. Y tenía mucho poder boletín. Saludo a Papote en Villaconsuelo. Su hijo se llamaba Eric Davis. Eric Davis. Ken Griffey. Y darle letra a ver. No. Papote. La primera banca de Juancito que hay en Villaconsuelo. Él no salía de ahí. Yo sé quién es. Eric Davis. ¿Tú lo conoces? Voy a acabar. Eric Davis. Eric Davis. Son tres muchachos con nombre de peloteros. Pero tú sabes quiénes estudiaron juntos en el mismo colegio en Nueva York. Y eran del equipo de pelota. Eric Davis y Darrell de Traverry. Jugaban en el mismo equipo de pelota. Ya tú sabrás el poder que tenía ese equipo. Mira, ¿qué es lo que te pasa con los pitchers y las lesiones? Ya se pararon. ¿Qué es lo que pasa? Ya no el reloj. Antes saqué el reloj. Era de que el reloj se cayó. ¿Qué es lo que pasa? Y yo lo dije del día uno. No el reloj, señores. Que ahora todo el mundo quiere meterle a cien. Exacto. Quieren meterle a cien. La visión son eso. Los cien. Y tú no puedes pasarte de cien picheos. Tú tiras cuarenta a más de uno veinticinco. Y el brazo se te va a explotar. Lo pasa, Bolli, que los pitchers han sido víctimas de la tecnología. Por ejemplo, un lanzador antes era un tipo que condía los lanzamientos. Engañaba a los bateadores. El bateador ahora tiene video de ese piche. Exacto. El día antes lo ve. Y ya no hay secreto. Y en el dogado hay un señero siempre también. Hay un señero. Siempre haciendo señas. Y hay un equipo que trabaja para eso. Para analizar a los oponentes. Que le pagan para eso. Tipo como Fernando Valenzuela. Que fue de los doy. El escondiendo un escrubol. Un lanzamiento es rarísimo. Duró 10, 12 años de éxito. Sí. Ahora no. Lo explotan en dos días. Lo agarra y lo revienta. Y al dominicano lo sonaron dos veces. A Gil. A Gil. A Gil. Que lo vi cansado en la salida anterior. Lo tengo aquí a él. Es que los ajustes que hacen los equipos no es para mañana. No le puede. No le puede. Mira Luis Simba, al terminar ahí. Alex Rodríguez. 696 honrones y 329 va a ser robada. 1,025. Lou Bro. 938 va a ser robada. 149 honrones. Tyco. 117 honrones. 992 va a ser robada. Escuchen esto. Willy May. Oigan esto. El mejor. 660 honrones. Pero oigan esto. 398 va a ser robada. A ley de dos. Para el mil. Y cuando usted mira el balance entre Alex Rodríguez y Barribón. Está la media de la combinación de jugadores con poder. Exageradamente. Exageradamente y rápido. Y en el caso de Alex fue mucho más sobresaliente el hecho de la posición que jugaba. Señorita. 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 Y acumular poder. No lo metes. Y velocidad. Sí. Uno de los jugadores más completos que yo he visto es Maitrao. 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 Sí. Maitrao de los jugadores que puede hacer cualquier hazaña. Cualquier año. Mire. Yo pensé que iba a haber por allá a Ken Griffith. No. Ahí no. Ken Griffith para mí. No está lejos. Sí. Porque con todas las lesiones se metió. Muchos cuadrangulares pero poca base robada. Sí. Yo creo que él hizo el 300. 300 no. Yo lo decía. Ahí sí. Yo y Morgan me sorprendió. Yo pensaba que estaba más lejos. 268 honrones nada más. El que vio aquel otro lugar. Sabe que llegó un momento que tú decías. Este es el jugador perfecto. ¿Quién? Ken Griffith. En su momento de salud con Seattle. Con un swing. Con un guante. Que esa es otra cosa también súper difícil. Tú conseguís un tipo con velocidad. Con un bate. Y con un guante de oro. Yo no sé si ustedes saben que Ken Griffith. Ken Griffith hizo una hazaña con su papá. En los marineros de Seattle. Los dos estaban en el line up. Ajá. Ken Griffith da un hit. Y su papá viene a traer de un honrón. Y dieron la vuelta a los dos. Así lo. Padres e hijos. Que creo que eso es difícil. Ken Griffith le quitó un fly también. Y el papá le dijo treballos cuando venían para el dogado. Y también. Está el video por ahí. Sí. El papá la está pidiendo. Y se le metió. Como el centro del dueño del field. Sí. Se le metió y se la quitó. El papá se quedó como. Y eso se fue abajo. Que el papá no estaba ya para Grandes Ligas. Pero Seattle. Tenía a ese muchacho en Ligas Menores. Y sabía que lo iba a tener en Grandes Ligas. Y se quedó con el papá allá. Cuando ya no podía con su vida. Para ponerlo luego. Exacto. Y no moví todo eso. El caso inverso que se va a dar entonces. En el baquebol. Que van a tener a Browning. Que no. No. Ahí es diferente. Ahí el hijo que no tapa la NBA. Y el papá lo va a esperar. Ahí es contra. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre récord y hazaña? Que lo estábamos hablando también. Veníamos hablando de eso. No, no. La hazaña es un acontecimiento. Extraordinario que se haga. Y el récord. Tú tienes que llegar al fin del año. Una carrera. Un récord, una carrera. Tú tienes que terminar una carrera. O un año. Por ejemplo. Una hazaña. Fue lo que hizo Fernando Tati Padre. Que dio dos honrones con la base llena. Al mismo piche. En el mismo inning. Tú tienes que encontrarte con un fatal. Como con la solda. Como manager. Que deje que a un piche le den dos honrones con la base llena. En el mismo inning. Eso es una hazaña. Y los 58 entradas en blanco. Corrida. Dorel Herschalche. Dorel Herschalche. El 58, 57 por ahí. O eso ya entra de los récords. Uno de los récords irrompibles. Boletín. Son los 36 triples. En una temporada de Chief Wilson. 36 triples. Cuando ahora nadie da 12. Porque esa es la diferencia. Maestro. Porque usted. Por ejemplo. Usted menciona el caso de Tati Padre. Tú haces una hazaña. Porque se te permite. En un momento determinado. Pero el récord. Como usted lo va. Es una consistencia. De mucho tiempo. Y por eso tiene gran peso. Los récords. Y también la hazaña. Depende de otros. Porque Tati. Si no se envasa uno. Se acaba el inning. O si se ha habido envase. No dependía de él totalmente. ¿Tú sabes qué era el récord? John Van Der Mille. John Van Der Mille. Tiró unos hitters consecutivos. Consecutivos. Eso no tiene madre. Dos no hitters consecutivos. En dos salidas consecutivas. Consecutivos. Un no hitter. Y otro no hitter. Y otro no hitter. A la próxima salida. Tiró otro no hitter. Señores. Y los cincuenta y pico. Cincuenta y seis. Cincuenta y ocho. Juegos de Jody Mayer. Dando dos hitter. Por eso no lo rompe nadie ya. Eso es complicado. Señores. Son casi tres meses. Ese arraje es capaz de esa vaina. Señores. Son casi tres meses. Uno irrompible. Los cuatro mil ciento noventa y dos juegos de Carl Ricken. También. También. Ya es que incluso hay cosas que el deporte ya no te lo permite. No. Como el caso de Marichal. Ese quien jugó ochocientos juegos casi. Y esa hazaña de los pitchers de tirar once, doce, trece entradas. Ya es el béisbol que no te lo permite. En el caso de los jugadores. En el caso de Carl Ricken también. Porque ya hay un calendario. Independientemente de que tú tengas un pelotero de salud. Tú tienes que darle su día libre. Pero otra cosa fue lo que hizo Denny Ekely y John Small. Que fueron exitosos como abridores. Y como cerradores. Y exitosos como cerradores. Exacto. Denny Ekely tuvo una temporada con cerradores. Que nada más dio tres vasos en bola. Y creo que dos de ellas fueron intencionales. En una temporada. Y ganó 20 con Boston. Como abridor. Y le fue bien en los dos bandos. Ganó ciento a noventa y dos victorias. Y salvó más de trescientos. Creador de la frase walk off. ¿Qué es lo que le iba a decir? Cuando sacaba un jugador con un palo. Sí. Ahí le dieron un palo una vez. Le dijeron. Denny, ¿qué pasó? Walk off. ¿A quién fue que Kill Gibson le dio el honrón? Aquel. ¿Fue a Ekely? ¿Fue a Ekely? ¿Fue a Ekely? ¿Con una sola mano? No, con una sola pierna. Con una pierna. Estaba lesionado y lo llaman como emergente y va acogiendo. No, entonces él metiendo, porque fue cerca de la línea divisoria. Y otra cosa, que yo recuerdo esa serie mundial, creo que fue a la 88. ¿O fue 86? Yo no recuerdo. 86 fueron los Mets contra Boston. El que bebe, el que bebe no le puedo hablar de fe. Exacto. ¿86? Está inexacta. Eso nomás corre. Hermano, mire, corre de los seres humanos. Un maestro ordinario que yo conozco. Yo no conozco. El que bebe, se tranocha y se acuerda de todo. Y fiel. Tiene cultura general. No, no, no. Sin mentir. 86 fue el error de Bill Buckner en primeras contra los Mets. En el 88 creo que fue... ¿A quién se acuerda quién batió? Mookie Wilson. Mookie Wilson. Que la gente dice que fue Bill Buckner. Pero eso fue un sexto juego. Y el séptimo juego lo perdieron, lo perdió Boston. Fue el sexto juego. Mira, en esa serie se lesionó a Maiziocia. El caso. De los Dodgers. Y yo recuerdo, bienvenido Rojas, en la transmisión del Licei. No, Tomás Troncoso, con el autor de la transmisión del Licei. A Gilberto Reyes, que se reporta al campo de Las Palmas. Gilberto Reyes, que está llamando a los... La malanga. Gilberto Reyes, que tenía un tema. Sí. El comportamiento, todo el mundo lo conoce, lamentablemente. Muy bueno. Defensivo. El tema del comportamiento que tenía. No, no, no. Será lo malo. Será lo malo. Como defensivo. Muy bueno. Y Gilberto Reyes, tiene anillo de campeón por esa lesión de Maiziocia en el 88. Maiziocia y Tom Lasorda son la pareja de catcher y manager que más tiempo han durado juntos en un equipo. Jugaron más de 16 años juntos. Uno catcher y uno manager. Lo que iba a decir es Ken Griffin Jr., Ken Griffin es padre. Son los únicos jugadores de la historia. Padre y hijo. Kandabattu Bajonron. Bajonron, ajá. Lo único en la historia. Guau. Sí. Y deben ser de los únicos que han jugado juntos. Juntos. Sí, porque la mayoría se ha complicado. Es difícil jugar. Sí. Es difícil tú llegar. Felipe no jugó como hice. No, no. No, lo dirigió. Sí, lo dirigió. No, ni Pedro. El dominicano así que tuvo que Pedro Volvón no. Pero volvó su hijo. Señora, pero hasta hermano es difícil juntarse en la grande liga. Es que los riques llegaron a estar Carl Ricken, padre, manager, Carl Ricken, hijo del señor Stock y Billy Ricken en segunda base. ¿Cómo se llama este narrador de las águilas que el hijo jugaba? Mendy López. Mendy López tuvo la oportunidad de narrar un juntón de su hijo, que eso tampoco es muy común. Exacto. Yo recuerdo que se le fue la voz. Estaba bateando su hijo, Mendy, y él narrando, y el muchacho de un juntón, y él se emocionó tanto que se le fue la voz. Cosa que se dio otra hazaña. Una anécdota de Mendy López, padre, que dice Mendy López en una entrevista, que él llega a cenar con su papá, y batió de cuatro o tres, de cuatro o tres, con dos juntón rones, y un triple, y el papá está cenando, y está incómodo, guapo. Dice, papi, pero metí de cuatro o tres, ¿qué te pasa? El último dio de la verjita, el último hace tres ronrones, oye, se usa dos. Vamos a los ratos. Mira, el caso de hazaña de padres, hazaña no, situaciones que se dan, que Felipe Alot presenció la lesión de su hijo Moisés en el terreno, con Montreal cuando... Ah, sí, sí. ...tubo la fractura en el tobillo. En aquel equipo de Montreal, que recuerdo como ahora, que una huelga le impidió. Tim Ren, estaba ahí. Una huelga. La llevaba adelante ese año. Te voy a decir otro acontecimiento interesante. Greg Maddox y Mike Maddox, los dos hermanos, se enfrentaron. Uno por Filadelfia lanzando, y otro por los cachorros de Chicago. Cuando Maddox era de los Q, que es bueno que la gente sepa. Cuando pusieron el profesor. Cuando pusieron el profesor. El profesor era de los Q, enfrentó a su hermano, los dos lanzadores de diferentes equipos. Ahora se dio hace poco, se dio hace poco que estaban los padres en el estadio. Miren, en el edad de la NBA, LeBron Jendebe está sufriendo por su hijo de mala manera. ¿Qué pasó? No lo eligieron. ¿Cómo así? Ni en el 30. Ni en el 30, ni en el 60. Ninguna ronda. Hoy es la segunda ronda. La segunda ronda. Quiere decir que lo pone elegido hoy. Eso le hace bien a la NBA. Al nombre de la NBA y a la vergüenza de la NBA le hace bien. Independientemente de cómo le fue a él en los entrenamientos. Ese muchacho fue un abuso. Un abuso a ese muchacho. Y eso, no, 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 no. Que sea opción para la NBA. Y que le pasó a los Lakers el número 17. Que podían tomarlo ahí. Y no lo tomaron. No es que 17. Por lo menos tomaron un jugador. Por el negocio. Lo que estamos hablando es por el negocio. Tomaron un jugador que LeBron lo había piropeado mucho. Decía que le gustaba. ¿Te parece Austin Riff? Un blanquito, pelito bueno, que tú lo ves y parece un encargado de archivo de la compañía. Hay padres que ponen los hijos locos. Que no lo dejan tranquilos. Bueno, está el caso de los Ball. Sí, sí. La Melo, Melo y Lonzo. Y eran tres. El otro por suerte no llegó. Pero el papá tenía una necedad. Coño, sí. Con los tenis, con la vaina. Con unos tenis. Lo quería sacar. Hasta hay malo negocio. Lo sacaron. Lo sacaron al papá de los medios. Pero claro, porque su loco. La misma liga le dijeron a los hijos. Mira, si usted quiere jugar aquí, aquí tenga su loco. Sí, porque estaba loco. Ahora, que tres hermanos difíciles que jueguen. Porque ante tu compo, Giannis es muy bueno. El segundo es muy malo. Y el tercero no servía. Es decir, que no llegó. Pasó con los Gasol. Paul Gasol. Sí. Marc Gasol y su otro hermano. Jugó a universidad. Pero Marc llegó. Sí, dos llegaron. De tres, qué difícil. Y justo ahora que tú mencionas eso, de los hermanos Gasol, difícil que dos hermanos sean dos superestrellas. Sí. En la mayoría, en el 99%, principalmente en la NBA, hay una superestrellas y un maco. Pero Paul es más duro que Marc, ¿verdad? Dime. Paul es más duro que Marc. Sí, sí, sí. Pero dos superestrellas los dos. Curry tiene un hermano que no la mete ni de aparte. No, no, no. No, no, su hermano es bueno tirando. No es bueno cómo ocurre, pero nada más es eso. Es bueno metiéndolo. Tú no puedes hacer eso. Y el caso de los mellizos, los Wilkins. Sí, Canseco. Dominic Wilkins y Gerard Wilkins. Exacto. Gerard Wilkins no era malo. Pero hay una superestrellas. Exacto. Los Canseco o sí Canseco. Había que firmar. Los firmaron obligados. Si no, Canseco no firmaba. Porque él era el que decía de contra de la jeringuilla. Exacto. Los mejores drags de la NBA, VIP hizo un trabajo. Durmiendo me lo he visto mañana, ahorita. En el 1984, Kepic, Michael Jordan, Akin Olaioa y Charles Barker. Y Susan. El diablo. Perdón, perdón, perdón. Michael Jordan y Akin Olaioa. Hola, Akin Olaioa. No vengan todos. De los mejores. Ay, 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 ay. De los mejores. Ah, ok. Empecé y estaba diciendo el orden de los drafts. No, no, no. De los drafts. Pero bueno, controlarlo. No, no, no. Ya. ¿Cómo estuvo? Excelentemente malo. En el 2000. Los dos que sabemos de vaquebol aquí nos miramos cuando él habló. ¿Sí o no? Sí. En el... En la segunda ronda. O sea, que aquí te va que fue lo más sabemos de los dos. Lo que más sabemos somos él. Ok. En el 96, Alan Iverson y Ray Allen. Minnesota Ray Allen, yo no sabía. Wow. Wow, qué grande eso. Y el... Dice yo que el 3 mejor round ronda en el 2003. ¿Tú sabes quién fue? Esa fue la mejor... Para mí ese fue el mejor draft. De Ronjen. Ese y el 84. Sí. Pero yo me quedo con ese. Yo me quedo con ese. Y Carmelo Anthony. Yo me quedo en el 2003. ¿Y quién más? Nada más quienes puntos. Y Cribos. ¿Y quién más? Y, y, y... Don Way. Don Way. Señores, eso es un draft. Tú me estás tirando... Paul O'Fayne. El 84 no me va a agarrar, no me va a agarrar, no me va a agarrar. No me va a agarrar, no me va a agarrar. Porque tú me vas a agarrar. De ese 2003, yo no creo. Vamos tú. Ojo, ojo. Ahora que ustedes mencionan eso, vi un tweet... Lo llevas recio. Miren, vi un tweet de Julio Azuero que me pareció súper interesante. ¿Qué digo? Saludos a Julio Azuero. Mi hermano Julio Azuero, en una crítica que él dice, usted sabe que se ha hecho mucho boom ahora con el Dream Team por la despedida que van a hacer con Lebron, Curry, Durán y unos cuantos jugadores. Julio Azuero dijo algo que cuando yo lo analicé era muy cierto. Como el equipo de ahora tiene tantos nombres, se quiso comparar con el de Barcelona 92. Y él dice algo que es muy cierto. Señores, el equipo seleccionado de ahora no le da ni por los tobillos porque en el 92 se eligieron por Estados Unidos a los mejores jugadores. A los mejores jugadores del momento. Y eso no pasa ahora. Ahora está a los mejores nombres. Para los mejores jugadores. Te voy a decir algo que Julio Azuero no tomó en cuenta. ¿Qué cosa? La Reveal no estaba... Porque lo de este corregí aquí. La Reveal no estaba para esa selección. Fue por nombre. Bárbaro. Por ahorita cuando veníamos, él venía manejando en el carro. Aquí no hay amén. Vamos a tomar tres llamadas. La Reveal en el 92 estaba de retiro. La Reveal jugaba entre 6, 7 y 8. Hoy Lebrón, ahora... Lebrón convidió 25 ahora. Sí, sí, pero... ¿Cómo le quitas este punto? Está bien. Pero una pregunta. Lebrón de este año. Pero tú eres... ¿Por qué no te leas al más del de migración al gringo? ¿Por qué te mandaste? ¿Por qué no sé inglés? ¿Por qué te mandaste? Vamos a tomar tres llamadas para que tengas la oportunidad en esta sección de deporte gracias a TGM. Hoy directamente desde Orlando, Florida. Gracias a los amigos de Credit Max Experts. Y gracias a Solar Max Experts que, oye bien, ¿tú quieres dejar de pagar energía eléctrica de por vida? Viviendo aquí en Orlando. 6, 4, 6, 8, 28, 6, 1000. Solar Max. Tómame la llamada, Alex. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. ¿Qué tal? Tirando los teléfonos. Mañanero, buen día. Buen día. Le tiro en la flor. Hello. Sí, yo me comparte. Oye, creo que es muy buena elección en poner a Luisín ahí porque de verdad muchos datos, muchas hazañas que teníamos muchas dudas. Es un gurú. Y se aclaró. No como boletrico lo que viva arrasando con los palos. Ey, ey, no, 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 permita eso. La próxima, la próxima. Un segundito. No te desprovocas que tú estés volando. Mi amor, mi amor, llegó un cargamento en los praditos. Buena, muy buena. Dale. Hello. Mira, los tres cachos de Puerto Rico, Javier Molina, Benji, José, háblame de eso también. Ay, sí. Es la misma escalonada, lo mismo que estábamos hablando. Un estrella, uno vuelvo. Exacto. Y el otro no completo. Buena. Mañanero, hello. Buenos días. Adelante. Saludos. No sé si me recuerdan. No sé si me recuerdan, yo fui que te vi el dato los otros días. De Satchel Pay. Y Joe Gison. Una cosa, Correa, la serie de los doyels que ganaron, dándole el honrón a Ackley, fue en el 88. Ok. Y en la NBA, uno de los mejores atrás, fue el del 2009. Donde se lesionaron a Curry, número 7. Ya tú sabes los otros, J. Harden, J. Holiday, entre otros. Pero no, no, no es mejor, no es mejor que el de Lebron, no. Ninguno es mejor que el 2003 y el 2004. Exacto. De ese de Curry, el gran de Curry, el resultado. Exacto. Pero, pero 2003 no. 2003 y 84, para mí, fueron los mejores atrás. Para mí. Boletri, finalmente. Finalmente. ¿Qué yo te dije a ti ya ayer? Mira, cuatro hermanos jugaron de Holanda, no sé si era en el Caribe o en el Clásico, lo voy a buscar. Que estaba hablando de tres hermanos, cuatro hermanos jugaron. Wow. Diga que yo dije ayer de la Reina del Caribe. Ay, sí, sí, un 3-0 dijiste. 3-0 a Cuba le ganaron. El de Cuba. Porque a ella le gustan ser más violita así. No, 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 no. Es que el problema es que Cuba, Puerto Rico y México, los países de esta zona. Son hijos de nosotros, ahora mismo. Exacto. No están al nivel de nosotros. Son hijos de nosotros. Por eso, entonces a los hijos. Si le ganamos a los hijos, hermano, si. Si perdemos de los padres tampoco. Y sin Brenda y González. Exacto. Si perdemos a los hijos es malo. Si le ganamos a los hijos es malo. Si le ganamos parejo es malo. Como quiere es malo. Por boletría, la verdad. Por boletría. Por lo que no te quiere con los paraditos. Me aman. Gracias a TGM. La más alta eficiencia energética al menor precio. Inverte TGM con la garantía de refriparte. Busca tu aire acondicionado. Acueli. Inverte. Ya acueli. Ya. El lunes. El lunes ya. El lunes. Por fin. Se acabó. Con lo famoso. Gracias. Gracias. Actívate con lo famoso. Hoy estamos desde las oficinas de Credimax. Mañana estaremos desde el restaurante Perico Ripiao. Y el sábado estaremos en Guaremata de Tus Antojos. Aquí en Foodtruck Heaven. Nosotros tenemos. Miren esta hermosísima gorra. Que es la gorra. Que estaremos vendiendo. Bueno. Usted va a dar lo que usted quiera. Para que tenga una idea. Porque es una donación. Es una donación. Tan bonito. Porque esto va a servir para nosotros comprar útil escolar y llevarnos para los niños de Herrera. Maravilloso. De San Cristóbal. De Villaconsuelo. Y lo de los Minas. Que todos los días se agregue un barrio nuevo. Exacto. Que agregue un donante nuevo. Ponga los platitos ahí. Miren ese amplio. Miren ese amplio en pantalla. Bueno, señores. Don Rafael no sabe el daño que le ha hecho al elenco del bañanero. Y recuerde que en Foodtruck. Dos sillas menos. Un elenco que no hay que esperar. Exacto. En la actividad del sábado. Las propinas que le den a parte de los muchachos. Que le den. Que nos den a nosotros. Que le den a Pau. Que no sé. La que te den a ti también. Es para los libros. Exacto. Vamos por una pausa. Y luego de la pausa viene lo bueno, lo malo y lo feo. Directamente desde Orlando, Florida. Gracias a CrediMax. Gracias a SolarMax. Un buen mañanero te dura todo.